No, 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 un fiasco, un fiasco. ¡BRO! Por YouTube. Edson Dávila y Brunella Horna llamaron la atención de los televidentes en Mira a Quién Baila 2, y no precisamente por su espectacular puesta en escena. ¡Galita, Galeza! ¡Mira a Quién Baila hoy! ¡Se inicia, pero antes a mí puedo tener! Los rostros del jurado y de la misma Janet Barbosa fueron suficientes para entender que la parejita no había logrado el cometido. ¡Tómenlo en serio, chicos, ensayos! ¡Uno, Franco, esa! La rigidez de Brunella y la euforia de Edson no iban de la mano, lo que hizo aún más notoria su descoordinación. El jurado le dio un 1 y 2 de puntaje. Incluso en la edición anterior sorprendieron al bailar descoordinado. Sin imaginar que en esta segunda edición repetirían el plato. ¿Quién era? ¿Cuánto preguntas que no comenzamos? Porque quieren que sigan presidencialmente a mejor gober. ¡Tras, dos! ¡Y mi voto es para Brunella! ¡Tres, tres! ¡Sí! ¡No es lo malo que Edson no se lo fue! Los contrincantes de Edson y Brunella fueron Yolanda Medina, El Cuy, Jonathan Rojas, Robotina y La Cotito. ¡Y por el calificado lo siento! ¡Digo quiero verte una semana más! ¡A quién ha bocado y se queda! ¡Quién! ¡El Cuy! ¡El Cuy! ¡El Cuy! ¡El Cuy! ¡El Cuy! ¡El Cuy! ¡No es lo que te ha cobrado! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.